El primero de los microcomportamientos que te van a permitir adquirir la habilidad de saber recular a tiempo es el que yo llamo la permeabilidad informativa interna y externa. Interna, es decir, ser permeable a las ideas que tú mismo, tú misma, vas gestando y te van llegando como nueva, aunque hayas tomado una determinación hace un tiempo, y ser permeable también a las ideas que vienen desde fuera. Eso significa estar en continua alerta, lo que los americanos llaman awareness, es decir, estar despierto, atento a todo lo que está sucediendo a tu alrededor para darte cuenta de los pequeños cambios que van ocurriendo e integrar la necesidad de ajustarte a esos cambios. Esto es tremendamente importante. Se trata de enfocarse en una filosofía de aprendizaje continuo. Y es por eso que, por ejemplo, algunas empresas entran en proyectos que llaman Open Innovation, innovación abierta. ¿Qué significa? Esa apertura a ser permeables a información que viene desde fuera. Establecer una serie de colaboraciones, de partnership con entidades profesionales y otras personas de fuera para nutrirse de información que le va a permitir cambiar, mejorar, evolucionar sus servicios, sus productos y también sus metodologías de crearlos y de ponerlos a disposición de las personas, ¿no? Hoy en día, establecer algún tipo de partnership con lo que son tus stakeholders, es decir, tu parte es interesada en lo que estás haciendo, ya sea a nivel familiar, ¿no? Que puede ser tu stakeholder, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, ¿no? Pueden ser tus tíos, tus padres, ¿no? Tus primos, tus cuñados, ¿no? O a nivel profesional, ¿no? Alimentarte de la información. Hoy en día, a través de las redes sociales, es muy fácil tener esa retroalimentación y hay que ser permeables a ello, ¿no? No hay que descalificarla. ¿Por qué? Porque, sin embargo, la gran mayoría de las veces tenemos mayor tendencia a considerar como más fiable la información interna, la información que viene desde nosotros, ¿no? Y desechamos, ¿no? Toda aquella información que puede venir desde fuera. Piensa, por ejemplo, lo que supuso para Microsoft, ¿no? El no estar atento a los cambios de tendencias cuando se estaban creando las primeras tablets, ¿no? Cuando el Apple, ¿no? Cuando la marca competidora, ¿no? Apple estaba creando el formato de tablet, ¿no? Microsoft todavía no estaba pensando en ello. Incluso llegándole ese tipo de información de fuera, la desechó, ¿no? No le prestaron tanta atención y, en definitiva, perdieron la batalla para liderar en ese nicho de mercado. Fíjate lo importante que es estar atento a los cambios, estar atento a la tendencia, estar atento a la información que te están dando las personas que colaboran contigo, interesadas en los procesos de toma de decisión tuyas, precisamente para estar siempre al paso con los tiempos y entonces poder recular a tiempo cuando estás en una determinación que a lo mejor no es conveniente de mantener a largo plazo.